Hablando de auténticos, porque hay que decir que son auténticos, para el mal también, pero son auténticos. Hablamos de... Sí, auténticos para el mal, pero Babi y el DIPI en una guerra que se desprende de la salida de Canosa de A24 y la firma del contrato rescindido que ya está a roto relaciones, o sea que Canosa es libre para ir a otro canal o hacer lo que quiera a nivel profesional porque ya no tiene nada que late al Grupo América. A instancias de eso, siguen las repercusiones. Y Babi que dice en la radio, este chico, el DIPI, me copia de pe a pa. Es una falsa copia mía. ¿Cómo lo dijo? Y las repercusiones porque el DIPI le responde. Pero empecemos por el principio, obvio. Y te ponen al DIPI, ¿no? Acá. Y el DIPI aconsejaba al aire que yo tenía que renunciar con Canosa. Mi querido DIPI, no es que no te quieras, no existís para mí. Es decir, yo sé que vos, DIPI, cuando alguien se va te sentás en la silla. Estás haciendo tu carrera a los panzazos. Que el DIPI venga a aconsejar que yo tengo que dejar el espacio mío de América, a mí. La verdad, DIPI, te digo en serio, flaco, vos no sos del medio, vos sos bailantero. Vos tenés que subirte a cantar bailantas, no sos del medio. Vos sos una falsa copia mía. DIPI no representa al pueblo. DIPI en un Mercedes, ven que raja la tierra. A ver si me entiendes. No es el nene pobre que no tengo cortina en mi casa. No mientas. No mientas. DIPI, DIPI. Qué lindo es Bavi enojado, ¿eh? Gente buena. Qué lindo es Bavi enojado. Raja la tierra el camino que tiene. Está bien, pero ahora se entiende, porque yo pensé, claro, el DIPI parece que dijo antes, que diga esto Bavi, que Bavi tendría que haber anunciado junto con Canosa. Sí, claro. Entonces ahora toma el guante Bavi, a su vez. Exactamente. En principio en realidad era antes. A partir de esa declaración o esa opinión, en todo caso es una opinión, como podemos opinar cada uno de nosotros, lo que queremos, él opina. Lo que no entiende el DIPI, porque yo hablé con él por teléfono en varias oportunidades, de hecho tengo un audio y en este momento está en línea, le estoy contando que estamos abordando este tema, por si tiene algo más o quiere agregar algo más. Lo que él dice es que no entiende, como que esto es como una hazaña, ¿no? De Bavi, es lo que él siente. Hacia él, que él por primera vez va al programa de Bavi hace ya como dos años más o menos. Ahí empieza un poco el tirar, ¿no? Va de invitado, va de invitado, va siendo como a modo de entrevistado. Y a lo de Canosa también, ¿no es cierto? En aquel momento, estoy hablando de la radio concretamente, no de la tele, sino de la radio, el DIPI va de invitado al programa de radio y luego queda en la radio. Ah, bueno. Pero él realmente no entiende de dónde viene, le digo, pero pasó algo, dijiste algo, te enteraste algo, no, me dice, no solo yo no sé por qué motivo él está así tan ensañado conmigo o tan enojado, dice que le da, le da, le da, me mandó un montón de video, porque yo no le sigo. No, lo que pasa es que bueno, le da, le da, le da, sistemáticamente.